Otros afectados por la pandemia de coronavirus son los jóvenes poblanos entre 20 y 29 años de edad y es que la emergencia sanitaria provocó que este sector sufriera desempleo, pues 3 de cada 5 despidos en la entidad desde marzo de 2020 corresponden a personas de este rango de edad, esto de acuerdo con cifras de ocupación del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. De acuerdo con la dependencia, a raíz de la pandemia, la población económicamente activa sin empleo en Puebla aumentó hasta un 112.7%, al pasar de 83.207 personas en marzo a 176.990 en diciembre del año anterior. Esto quiere decir que en los primeros nueve meses de la emergencia sanitaria, la población desocupada en el estado sumó 93.783 poblanos, quienes a pesar de estar en condiciones de trabajar o buscando empleo, no lograron encontrar trabajo. Es algo que nos perjudica a todos como sociedad porque, bueno, yo soy estudiante y sí me veo afectada porque en este momento no hay suficiente empleo, no contamos con empleos y el gobierno totalmente no da apoyo a los que somos estudios y mucho menos a la población en general. Desgraciadamente no he encontrado algo que me permita solventar mis gastos. La verdad se me hace algo muy malo ya que, como saben, la gran mayoría de jóvenes trabajan como para pagar sus estudios o para apoyar a sus familiares, que es lo fundamental. Yo en particular sí lo hago para apoyar a mis familiares. Por suerte todavía tenemos trabajo, pero es algo malo que también a las demás personas también, y no solo a los jóvenes, también a adultos mayores. Debido a la pandemia pues ha estado muy bajo el empleo en todas partes y pues sí lo veo mal que pues no estén dando empleo porque pues no den, tengan mucho miedo a por esto de que está pasando de la pandemia. Sí, hay como tres o cuatro compañeros que se han quedado sin trabajo debido a la pandemia. Igual van y pues les dicen que no, que por ahorita no están contratando o que no hay empleo. Son los poblanos menores a 30 años de edad quienes representan el 58% del total de personas desempleadas, con 54.968 casos. Los jóvenes de 20 a 24 años que se sumaron a la lista de personas desempleadas fueron 35.631, mientras que los de 25 a 29 años de edad que perdieron su trabajo o cerraron su negocio fueron 19.337. Finalmente, en la relación de desempleo entre hombres y mujeres, los datos arrojados por el INEGI muestran que por cada mujer que fue despedida o se quedó sin trabajo durante la pandemia, tres hombres sufrieron de desempleo.